Cuando empecé a portarme mal en la universidad y tener malas notas y tuve que irme de la casa, tuve que trabajar en muchas cosas. Fui camionero, llevaba material de construcción para la Serena, se estaba haciendo la Plan Serena. Enseñé educación cívica en un par de colegios, fui locutor de radio, vendí boletos. Súper diverso. Súper diverso. Y fue un tiempo al principio, me llamaron de ACIMET, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, para ayudar a visitar empresas metalúrgicas por un catálogo de la industria metalúrgica que se estaba haciendo. En fin. Y ya empezando al final a estudiar la licenciatura, estudiaba con un amigo mío que trabajábamos como vendedores de boletos en el Teatro Normandía. Un día llega Don Hugo Cepeda Barrios, que vivía muy cerca del Teatro de la Isla, cerca del Parque Forestal, y era presidente del partido, y yo miembro de la Junta Ejecutiva, como presidente de la Juventud, y llega con su familia y dice, déme tres entradas. Ahí está Don Hugo. Entonces miró, ¿quién era este? Y era yo. Y usted, ¿qué hace aquí? Me dijo. Yo trabajo aquí. Y había salido Alessandro, presidente de la República. Yo trabajo aquí. Pero hombre, ¿qué? Pero usted había recibido abogado, usted. Todavía no, estoy estudiando la licenciatura, estoy a punto. Es lo único que me falta. Bueno, ya, se cortó hasta mañana, en fin. Al día siguiente me llama. Tenía la oficina mirando al Congreso, y yo al fondo. Iván, lo vi ayer, hombre. ¿Y usted no tiene posibilidad de tener otro trabajo? No, le dije yo, si ahí estoy, si estoy estudiando. No quiero meterme en otra cosa, tengo que recibirme primero. Y usted me autorizaría para llamar a Hugo Rosende, me dejó la moneda, y ver si ustedes le pueden dar algún trabajo, no sé, más digno. Pero encantado, pues, don Hugo, yo no tendría ningún inconveniente. ¿Y por qué no me había dicho? ¿Y por qué le tenía que decir, pues, don Hugo? Don, ¿qué es don Hugo? Bueno, resultado, que me llama Hugo Rosende, voy a la moneda y me dice, el presidente quiere que usted se haga cargo de la Jefatura de Especies Valoradas de la Casa de Moneda. Es un cargo que no necesita usted, grandes conocimientos matemáticos, tiene que ser una persona honorable, la que se necesita. O sea, es un cambio extremo de un extremo a otro. Y de mucha confianza. Y ahí entré a la Casa de Moneda. Ahí me recibí de abogado estando en la Casa de Moneda. Hice grandes amigos allá en la Casa de Moneda. Aprendí mucho. Pero trabajaba en una oficina inmensa, llena de barrotes, barrotes de este vuelo. Trabajaba en una jaula de leones, grandes, elegantes. Y ahí tenía que mandar yo contar que los papel sellado, las estampillas, las patentes de auto distribuidas a todo el país, en fin. Que se hiciera todo como corresponde. Con gente de la Contraloría al lado que me ayudaba, en fin. Pero en una jaula. Bueno, me recibí de abogado. Y un día recibo un telegrama. Que era de la Asamblea Liberal de Pichidegua. Y decía el señor Iván Urzúa, tenemos el agrado de comunicarle que hemos elegido las precandidatos a diputados por la provincia de O'Higgins. Los siguientes nombres, seis nombres. Y uno era el mío. Porque las asambleas, que eran 18, 18 comunas, podían elegir cada una seis cupos. Entonces, fui con el telegrama donde el director de la Casa de Moneda, un viejo encantador, y le digo, mire, don fulano, vengo a presentar mi renuncia. Pero, ¿qué le ha pasado? ¿Algún problema? Nada, estoy feliz aquí. Pero, ¿qué pasa? Es que me voy a presentar de candidato a diputado. Pero, ¿y cómo? ¿Y por qué? Mira este telegrama que recibí. Hombre, pero si esto no es nada. Esto es una porquería. Me dijo, nada. Imagínese, uno de seis, dijo. Y hay 18 que van a nombrar seis cada una. Será muy grande esta comuna, con muchos electores. No, es de las más chicas, le dije yo. No, hijo. Quédese aquí. Vea la cosa primero. Estúdiela. Si ve que la cosa anda bien, preséntese. Sabes, no, le dije yo. Yo voy a hacer lo que el narco esté aquí. Tengo que quemar las naves. Si me voy para allá, sabiendo que tengo el puesto aquí, que usted me va a dar unas vacaciones, no voy a hacerlo. No voy a tener la fuerza para hacerlo. Así que me fui y firmé 12 letras. Me compré una camioneta Chevrolet. Y me subí arriba. Y viajé por toda la provincia de O'Higgins. Llegué a todos los rincones. Tenía el hígado entonces muy sano, muy bueno, porque había que tener en esas campañas de esa época el hígado muy bueno. A uno lo invitaba. Era muy bueno, muy importante, porque conocía a toda la gente. A uno lo invitaban a comer, tomar desayuno, almorzar. A todo. Y había que comer todo lo que le dieran. Así que así se gestó mi candidatura a diputado y salí. Gracias. 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 Gracias.